Como os había anunciado, desde este primero de julio, se elimina la obligatoriedad de prorrogar el pasaporte cubano cada dos años. A partir de hoy, el documento extiende su validez a 10 años para los mayores de 16 años de edad y se fija en 5 años para menores. Según informó en su cuenta de Twitter, el director de asuntos consulares y de cubanos, residentes en el exterior del Minrex, Ernesto Soberón Guzmán disminuye además el arancel consulado en los consulados fijándose en 180 USD euros para mayores de 16 años y en 140 USD euros para los menores. Cuba ratifica así una vez más el camino emprendido con diálogo 78 bajo la guía de Fidel y la voluntad de nuestro gobierno de continuar fortaleciendo los vínculos con nuestros nacionales en el exterior, agregó. Cuba ratifica así una vez más allá de los vínculos con nuestros vínculos con nuestros vínculos.